Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa serenata que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Karina, estas serenatas con mucho cariño de parte de Giovanna y de Alejandro Hoy 26 de Agosto, disfruta la nación de Mariachi Juvenil Primera Clase Y la escabar no me hará en que vengan a sus partidos ¡Dejamos de siempre todo y vivimos todos los justos! ¡Mi placer a felicitarme! ¡Y de alguna manera el que no me asiste el barco en el mundo! En la mitad del bautismo, cantaron los señores Ya que se llama el cielo, oh Dios, el día no vio Levantate de mañana, el día que te apareció Fuertes aplausos, papillas, gracias, muchas gracias Vamos con eso, una parita de cumpleaños Para Carina, para que nos acompañe con esa parita, salida Cha, 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 cha Y que nos cumpla feliz, y que nos vuelva a cumplir Y que nos siga cumpliendo hasta el año de semir Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años Y que estás cumpliendo años, que Dios te regale Y que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años Y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y las papitas, papitas Cha, cha, cha Ahí como se ha tocado una garganta, y yo tenemos Vamos a con esto, vamos a fin a lo que hacemos Vamos a con esto, vamos a que sea Vamos a que sea reuniéndome, vamos a que sea Vamos a que sea Compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Te cuento muchos más Que la gente te cuide Que te cuide bastante Porque yo es mi padre También te cuidaré Mil felicitaciones Te cuento muchos más Fuertes aplausos para la cumpleaños Y quiero Gritar el dolor Hermoso Cariño Que Dios ha mandado Tomás para Mí Fuertes aplausos para que se escuchen Si ¿Y el novio? Si nos dejan Nos vamos a creer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo creo Podemos ser felices Toda la vida Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Pasemos con las nubes De ese pelo Y allí Juntitos los dos Sería de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí Y allí Nos vamos Y ese fue el único aplauso Para ellos Que se escuchen Si nos dejan Buscamos Un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Hacemos con las nubes De ese pelo Y allí Juntitos los dos Cerquitos de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan De todo lo demás Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Y que eres una imán rosa Quizás como una rosa Que no puede decir No encuentro las palabras No encuentro las palabras No sé ni hace cuándo Llegaste de realidad De mi corazón Se puso a cantar No encuentro las palabras No encuentro las palabras No encuentro las palabras solas La vida Gracias Por haber al cielo Un abrazo Por haber Te conocí Por haberte conocido Gracias al cielo Y levanto las estrellas Juntos los amigos Juntos los amigos Temprano Este 이야기 Sabes Sabes una cosa Que no No te quiero, que sin ti me muero si estás lejos Sabes sobregozar, sabes sobregozar Y se va a caer un beso para los muchachos de Fabián Fabián, en un momento unas palabritas ¿Quién de los presentes quisiera decirle algo, Karina? Pronto... Bueno, que realmente esto es un homenaje para que te sientas muy querida Y pues prácticamente este esfuerzo es el de todos ellos Que te quieren, quieren tener ese taller contigo Y recordarte que eres una persona importante también para ellos Porque lo contrario, no voy a tener ese taller Y por mi parte es que te amo mucho y que cumpla mucho más ¡Bravo! Bueno, continuamos de canciones, eso que nos han pedido, sí señor No retengo No retengo Y cuando te vayas Y cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si se cae el fuego Si se cae el fuego, se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se te pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si pareces solos Lo mismo a mi edad Si antes que tú ya habías tenido otros amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se levantan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Eso Me cortaron las paredes Y ahora que el nudo en el norte andabas Repechitada Que traigas tu milipalta Y cabellera dorada Y andabas De baile en baile Hágale, hágale, hágale que le sonó bien Todita antes me he hecho un gran Uno, treinta y ocho, siete Malaya, mi mano sueño Atenas me atrevo un poco y me voy a enseñar a ser pobre Dándole huevo a mi hacha, algo de él que te asombre Mientras la gloria alambrado Queriendo salir del pobre Eso sí, cuando te enteres, te traigo mi gente verde Me besarás como dudas y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Y es el que siempre te quiere Dándole aplausos para mí Venga, para que me le pique a bailar, caballero, por favor Eso ¿Qué pasó ahí mi gente? A cuántas veces me han sacado del tenampa Ya me borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis salones Les ven veinte o treinta o cinco mil canciones Y me encantaron de caír de la nube De revolución y de canta de sentimiento Me recordaron al amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Tres copas, cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones me recuerdan sus amores Tecero Ponen las palmitas, palmitas Y cha, cha, cha Celebremos, señores, amor El sereno de la santa y chacosa De santo se encuentre con corazón Vigrativa, subida mi corazón Que vivimos felices en el mundo Seguirán en el mundo y en tu bebé Podemos un abrir en tu frente Con el oro y las células del mar Y a mirar en tus lindos ojos, a mirar en tus lindas Porque yo te digo... ¡Ay! ¡Familera! No, no familia, ¿cómo así que Chavela? Eso es para ustedes por no saberse el nombre de la cumpleañera Vamos a decir Karina, bien fuerte, ¿listo? ¿Pinas juez con eso que dice? ¡Ay! ¡Familera! El niño lo dijo bien, el niño lo dijo bien Ponga la atención al niño ¿Eso que dice? ¡Ay! ¡Familera! Y eso me dice que no me interesa, eso me dice que no me interesa Yo te digo... ¡Ay! ¡Familera! ¡Familera! ¡Ay Karina, Karina, Karina! ¡Es el nombre que yo llevo... Bueno, vamos a pasar el baile con el tiempo por favor Porque vamos con eso que dice ¡Un, dos, tres! ¡Mailo Chi! ¡Mirar a chi! ¡Un, dos, tres! ¡Mailo Chi! ¡Mirar a chi! Y el clique en el perro que lo baile a lao, 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 que lo baile a lao. Bueno, Karina necesitamos cuatro mujeres por favor. Cuatro chicas, las que tú quieras. Quiénes son? Ven por ellas por favor. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Faltan tres. Dos. Faltan dos. Tres. Falta uno. ¿Quién es? Falta uno. Lina. Listo. Hay una vida. Tienes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Quién de los cinco quisieran bailar tú? Tú escoges. El que tú quieras. Tú escoges. Con el esposo. ¿Estás consigando otra chica más, por favor? Por favor. Conmigo. Listo. Las cuatro chicas se acomodan detrás de un baranchi. Por favor, si ustedes quieran. Venga, pues, para acá. Voy a agarrarte la cintura por detrás, por favor. Eso. Eso que dice... Es que uno, es chisque, es que uno, es chisque, uno, chas. Uno, dos, un, dos, tres, va. Si me lleva aquí, está. Esta noche, mía, mía, me traiga la bocena. Porque voy a hacer ser rucho, ser rucho, ser rucho. Esta noche, dos ser rucho, ser rucho. Ser rucho. Porque soy que yo clava, 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 clava. Yo soy su carpintero. ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Yo soy su carpintero! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Y la chica va a pasar al frente tira el mariachi por favor de frente con el mariachi eso, de frente a todas eso que dice 1, 2, 3 super chi ¿Y tal el perro? que lo baila el au que lo baila au que lo baila guau 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 ¿Y tal el perro? que lo baila au que lo baila au que lo baila guau 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 y en mis días y mi noche yo me duermo y me despierto, mis años se contempló y te digo jeje uuue y en mis días y mi noche yo me duermo y me despierto mis años se contempló y te digo jeje uuue terminamos con eso que dice ¡Cari no! El aplauso fuerte para cariñosos un pequeño detalle para ti por parte de tu familia tus poderos son tus amigos ven mariachi para que sigas cumpliendo muchos años mas ya para terminar tenemos una ultima canción la canción de la ñapita una canción que quieras escuchar Karina algo que te guste es de amor es para los amigos es para bailar ¿Para los amigos? ¿Qué quieres? ¿Cuál? 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 ¿Amigo? ¿Puede ser? ¿No la quieres cambiar? No ¡Mátalas! 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 ¡Para que las inviten a bailar! ¡A las damas, caballeros, por favor! ¡Y si no me acompaña entonces con esas palmitas arriba! ¡Ya! 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 Amigo, ¿qué te vas a estar llorando? Si no es porque eres tu mujer No hay golpe más fuerte al mar a los hombres El llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de esos fraceres Consigas mis horas y días que quieres O con tres milagras si prefieres Y vuelvas así ¡Mátalas! 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 ¡Mátalas!